¿Qué le deja a este segundo partido? Bien, creo que el equipo tuvo cosas buenas, cosas para seguir mejorando, sobre todo la intensidad, los muy buenos 45 minutos que hizo Rafa, creo que hubo cosas, Giovanni también, 45 minutos, Neri también, Sataraí jugó los 60, así que bien, buenas cosas positivas para seguir trabajando. ¿Ya tan claro tiene su once ya de cara al primer partido? Ah, lo tengo claro, sí, ya lo tengo en la cabeza. ¿Cómo lo vio, profe, los cuatro refuerzos? Arrechea, Sataraí, Neri Capazos por dos minutos y Rafa Javier ha jugado. Bien, 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 bien. La verdad que para hacer el segundo partido de Rafa, el primero de Neri, primero de Arrechea y primeros minutos también de Sataraí, los vi bien, ya entendieron, el grupo les ha pasado la idea también y los vi bastante bien, los vi para seguir mejorando. ¿Veremos alguna sorpresa contra Querétaro? Sí, nunca se sabe. Es que Rafa Márquez está enviando mensajes, no creo que estará listo para jugar. ¿En dónde? ¿En el Twitter? No, aquí. Ah, sí, es un jugador de mucha jerarquía. Lo importante que es no exponerlo si él no está bien físicamente. Yo tengo que cuidarlo en varios aspectos. Él en un momento me dijo que ya estaba. Y bueno, esas son cosas que el entrenador agradece porque en este periodo que estamos trabajando a marchas forzadas con él, por la prisa que hay, pero con calma, son cosas que se agradecen porque un jugador a su edad se conoce muy bien, sabe lo que puede dar, cómo van con los minutos. Entonces hay que protegerlos desde ese punto, ¿no? Saber que es un jugador que puede ser muy importante para el equipo, pero que tiene que estar en un buen nivel físico para entrar a hacer lo que él ha sido siempre. Profesor, pero puede estar 45, entrar, imponer la jerarquía, puede estar, ¿no? Y es probable, ¿no? Yo lo veo bien. Lo veo bien, pero hay que ir con calma, le falta, le falta. Este es uno de los casos que es importante el diálogo del jugador y el entrenador, el preparador físico, que te falta, cómo te sentís, estás para jugar, sí o no. ¿Qué tan importante es que en estos dos partidos de ensayo los jugadores hayan caído de centrales? Que no hayan caído de arriba. Mientras vengan los goles, no importa quién los haga, vos sabés lo que yo pienso. Se trabaja para eso, para las diferentes situaciones del juego que todo el mundo pueda convertir. Mientras los goles se hagan, no importa quién sea quien los haga. ¿Ganar importante, donde sean amistosos los dos partidos? Sí, sí, sí. ¿Qué le da al grupo eso? Y te da confianza. Te da confianza y sobre todo que ganar siempre es bueno, siempre es saludable. Fueron suficientes dos partidos de preparación roja, ¿sintió que le faltó alguno más? Sí, faltó alguno más, pero no te olvides que el tiempo fue corto por la semifinal que jugamos, demoramos en irnos, pero lo bueno es que la base que viene junto conmigo desde el ascenso está ahí y es mucho más fácil que vuelvan a agarrar la idea nuevamente que trabajar con 22 jugadores nuevos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!